Bueno, en esta última parte vamos a hablar sobre el tratamiento. Y antes de empezar con tratamiento, solo quiero agregar esta clasificación. Ya hablamos sobre la sífilis primaria, secundaria, terciaria y sobre la sífilis latente. La clasificación se hace en base a la sífilis temprana que se considera durante el primer año, donde entrarían la primaria, la secundaria y la sífilis latente temprana. La sífilis tardía estaría conformada por la sífilis terciaria o la sífilis latente tardía, que quedamos que es después de un año de la lesión inicial. Ahora vamos con el diagnóstico. Pues bien, las pruebas serológicas son las más usadas para el diagnóstico de la sífilis. Estas deben realizarse en pacientes con signos o síntomas de infección, evidentemente, o pacientes con alto riesgo de contraer la enfermedad o de transmitirla a otras. Todas las personas que se diagnostiquen con una nueva infección por sífilis deberán recibir tratamiento y se deben de ofrecer, además de las pruebas para sífilis, pruebas para VIH y otras pruebas de detección de enfermedad de transmisión sexual. Esta siempre es la regla. Cuando se diagnostica una enfermedad de transmisión sexual, deben de descartarse todas las demás. En pacientes sintomáticos, evidentemente, las vamos a realizar. Pueden ser signos y síntomas muy clásicos de sífilis, como fuera una úlcera genital indolora, sugestiva de un chancro, la erupción difusa simétrica macular, que incluye las palmas y las plantas, una parecia general o el tabes dorsalis, que es parte de la sífilis terciaria, o síntomas menos específicos, como podría ser el protocolo de una parecia de nervio craneal, cefaleas crónicas, la insuficiencia órtica, la meningitis, debe ser considerada también a considerar el diagnóstico de sífilis, o signos de enfermedad meningovascular. Les comentaba esto sobre todo en pacientes jóvenes en los que no está clara la etiología de un evento vascular cerebral, hay que descartar que no sea una sífilis terciaria. En pacientes asintomáticos, está indicado en toda mujer embarazada, pacientes que tengan una pareja sexual que tiene sífilis temprana, que ha tenido ya sea sífilis primaria, secundaria o latente temprana, que aquí está incrementado el riesgo de contagio. Hombres sexualmente activos que tienen sexo con hombres, esta población lo mencionamos, es una población que está en alto riesgo, individuos infectados con VIH también tienen alto riesgo de tener también co-infección con sífilis, o pacientes que participan en comportamientos sexuales de alto riesgo, entonces uso de drogas intravenosas, etc. La serología entonces proporciona un diagnóstico presuntivo de la sífilis y el uso de una sola prueba es insuficiente, se requieren dos pruebas, ya que puede haber falsos positivos que vamos a mencionar más adelante. Las pruebas serológicas se dividen en pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas que son específicas. Los falsos negativos, aquí hay que considerar que la positividad de una prueba serológica depende de una respuesta inmune o moral a la infección, estamos en efecto detectando anticuerpos, entonces en pacientes inmunosuprimidos puede darse este falso negativo o cuando la infección es muy temprana, hasta el 20 al 30% tienen una prueba no treponémica no reactiva en infección temprana, entonces cuando tenemos un paciente con una sintomatología clásica como es un chancro y una prueba negativa, no se descarta el diagnóstico ya que hasta el 20 al 30% tienen una prueba no treponémica no reactiva. Las pruebas no treponémicas van a medir la reactividad del suero de pacientes infectados a un antígeno cardiolipina colesterol lecitina. Esta, como su nombre lo dice, no son treponémicas, no son antígenos específicos. Aquí la ventaja de estas pruebas es que tienen un costo relativamente bajo, facilidad de rendimiento y capacidad de cuantificarse con el fin de seguir la respuesta a la terapia. Estas son cuantitativas, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, la que conocemos más es el BDRL, que viene de las siglas de Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas en inglés, y la prueba de reagina plasmática rápida, que también conocemos como RPR. Son semi-cuantitativas, ya que la cantidad de anticuerpo presente generalmente refleja la actividad de la infección. Se mide tanto IgM como IgG, y nos van a reportar como título de anticuerpos. Puede ser uno a 32, que esto quiere decir que la posibilidad se da con el suero diluido a 32 partes. Tiende a disminuir con el tiempo, incluso sin tratamiento. La terapia exitosa acelera el ritmo de disminución de anticuerpos, y esto nos permite que podamos valorar, utilizarlo para monitorizar la respuesta terapéutica. Entonces, vamos a hablar de eso más adelante. Las pruebas treponémicas son anticuerpos dirigidos contra antígenos treponémicos específicos. Estas son cualitativas, solo se reportará como reactiva o no reactiva, a diferencia de las anteriores. Aquí es importante tener en cuenta que estas pueden ser positivas de por vida. A pesar de un tratamiento exitoso, las pruebas treponémicas pueden aparecer positivas de por vida. Son más complejas y más costosas. Ahí hay algunas excepciones, pero en general son más costosas. Son pruebas confirmatorias. Y las versiones recientes, automatizadas, simplifican y facilitan el proceso. Hay varias pruebas treponémicas. Las que más conocemos es la absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. También se puede hacer mediante prueba de microemaglutinación para anticuerpos contra treponema. El treponema pálidum con ensayo de aglutinación de partículas. El inmunoensayo enzimático para treponema pálidum. Inmunoensayo de quimio-luminiscencia. Y todas estas, como comentamos, son específicas. Las pruebas rápidas. Bueno, ha habido pruebas rápidas recientemente. SHC, que es Sifilis Health Check. Es una prueba utilizada en entornos clínicos. Se puede utilizar a nivel de consultorio. No es necesario que lo realice personal médico. Y tiene una sensibilidad del 71% y especificidad del 91.5%. Estas requieren mayor evaluación. Son pruebas recientemente aceptadas y no disponibles en todos los medios. La microscopía de campo oscuro. Recordamos que esta bacteria no es posible su crecimiento en medios de cultivo. Entonces, se ha utilizado a lo largo del tiempo la microscopía de campo oscuro. Esto mediante exudados en las lesiones para detectar la presencia del organismo. Y aquí el inconveniente es que puede ser complejo. Es un método diagnóstico realmente alternativo. No siempre se tiene el personal capacitado ni el equipo para realizarlo. La reacción en cadena de polimerasa, pues la idea es detectar ADN de treponema. A partir de muestras clínicas, se han utilizado varias técnicas de PCR, la clásica, la anidada, de transcripción inversa y la cuantitativa. Y estas todavía deben validarse para su uso en cada laboratorio. Ya que hasta la fecha no hay kits de prueba disponibles comercialmente. Su sensibilidad no es tan alta y la especificidad es del 92 al 98%. Entonces, incluir el uso de ambas pruebas no treponémicas y no treponémicas es lo que generalmente se acostumbra. La prueba treponémica tiene más una utilidad confirmatoria y la prueba no treponémica de monitoreo. Quedamos que es semi-cuantitativa. Cualquiera puede utilizarse como prueba de detección inicial. Si bien previamente se indicaba que fuera una prueba no treponémica y en base a esta se hiciera una prueba treponémica, en la actualidad el uso es indistinto. Incluso hay algunas que pueden ser treponémicas de menor costo, incluso que BDRL, y cuando están disponibles se recomienda como parte del tamizaje. Las pruebas de confirmación de cualquier manera son necesarias. Y en pacientes asintomáticos, si saliera una prueba no treponémica negativa, no requiere hacerse algún otro estudio. Hablando de neurosífilis, cuando pensamos o estamos sospechando de neurosífilis, es obligada la evaluación del líquido cefalorraquidio. No se puede basar el diagnóstico únicamente en pruebas sanguíneas. Y aquí, bueno, el líquido cefalorraquidio pues va a mostrar pleocitosis y expensas de polimorfonucleares. Es una bacteria con incremento de proteínas. Sin embargo, todo esto es inespecífico. Además de hacer la valoración mediante citológico y citoquímico, es necesario hacer BDRL, que es altamente específico. Sin embargo, la sensibilidad es pobre. Puede estar negativa en hasta un 70% de las personas con neurosífilis. De ahí que se puedan utilizar también la medición de anticuerpos, que es menos específica, pero al contrario, es más sensible. Entonces, la combinación de ambas pruebas sería idónea. Y la PCR en realidad tiene baja sensibilidad. En base a esto podemos ver que no existe como tal un golpe estándar para el diagnóstico de neurosífilis. Si tenemos un cuadro clínico sospechoso y una prueba de BDRL en líquido cefalorraquidio, eso hace el diagnóstico, pero si fuera negativa y la sospecha es alta, deberán de utilizarse pruebas treponémicas en líquido cefalorraquidio. La interpretación de la serología va a depender de que el paciente se encuentre sintomático, asintomático, que tenga historia previa de sífilis y de su estado inmunitario. Vamos a poner este primer escenario. Tenemos una prueba treponémica positiva y una prueba no treponémica positiva. Aquí ahí concuerdan ambas con positividad. Entonces, si no hay historia previa de sífilis, esto nos habla de una nueva infección. Si el paciente está asintomático, debemos clasificarla en primaria, secundaria o terciaria. Y si el paciente estuviera asintomático, clasificar en latente temprana o latente tardía. Recuerden esa observación que les hice previamente, que si desconocía o no identificaba el antecedente de una lesión previa, deberá considerarse siempre como latente tardía con fines de tratamiento. Si hay historia previa y estas dos pruebas salieran positivas, la necesidad de tratamiento dependerá de la presentación clínica y del título treponémico que se esté reportando. Cuando hay antecedente de una sífilis tratada, y tenemos estas dos pruebas positivas, las pruebas treponémicas de entrada hay que recordar que van a permanecer positivas incluso después del tratamiento. Y los títulos de las no treponémicas disminuyen después de una terapia exitosa. Incluso vuelven a no ser reactivas con el tiempo. Entonces, si la prueba no treponémica fuera positiva, digo, la treponémica esperamos que sea positiva, si ya hubo una sífilis tratada. Pero si la prueba no treponémica es positiva, hay que considerar que haya una nueva infección, que haya respuesta en evolución a tratamiento reciente, esto es un paciente que está recibiendo tratamiento, un fracaso al tratamiento o un zero fast. Esto de zero fast se refiere a la positividad de las pruebas no treponémicas después de tratamiento, a pesar de que es exitoso, pero normalmente permanecen en títulos bajos, ¿ok? Son niveles muy bajos de positividad y que, bueno, pueden desaparecer al cabo del tiempo. Esto por eso, o por esta situación, es importante comparar con un título previo al tratamiento como para poder identificar ante qué panorama estamos. Si la prueba treponémica fuera negativa y la no treponémica positiva, hay que considerar esto como un falso positivo, ¿ok? Tienden a ser normalmente estas pruebas de título bajo y esto nos hablaría de que es un falso positivo. ¿Ante qué podemos tener falsos positivos de las pruebas no treponémicas? Pues el embarazo es una de ellas, una enfermedad febril aguda, la historia de inmunización reciente, otras tonos autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, así como el uso de drogas intravenosas, la enfermedad hepática crónica y el VIH. Cuando la prueba treponémica es positiva, pero la prueba no treponémica es negativa, esto es al revés, hay que pensar que es una sífilis tratada con éxito, donde la treponémica permanecerá positiva, pero la no treponémica ya negativizó. Y si no hay antecedente de sífilis tratada, pensar que es una sífilis muy temprana. Recuerden que comentamos que las no treponémicas en etapas tempranas pueden hasta en un 30% resultar negativas, o bien una sífilis muy tardía, en la que también tienden a disminuir los niveles de las no treponémicas. Ahora, si tuviéramos un paciente con síntomas de sífilis temprana, y que estuviera este panorama de una positiva y otra negativa, hay que repetir la prueba por esta situación, de que se tratara de una etapa temprana, donde las no treponémicas todavía no positivizan, y repitiendo la prueba, hay que dar tratamiento con un control serológico. Si el paciente estuviera sintomático, hay que pensar ante la posibilidad de una sífilis latente tardía, donde comentamos después de cierto tiempo, las no treponémicas tienden a ir disminuyendo hasta niveles muy bajos. Y hacer una segunda prueba treponémica. Si esta fuera positiva, hay que dar tratamiento de sífilis latente tardía. O sea, con dos resultados de pruebas treponémicas positivas, confirmamos que eso es una sífilis latente tardía, y tendría que darse tratamiento. Si la segunda prueba treponémica fuera negativa, esto es que una treponémica inicial positiva, y una segunda negativa, hay que pensar en un falso positivo inicial. Esto puede darse por otras afecciones, por espiroquetas, malaria o lepra. Esto es falsos positivos en las pruebas treponémicas. Este es un esquema donde vemos el comportamiento que tienen finalmente en la sífilis primaria, secundaria, y en la terciaria, las pruebas. Entonces, con línea naranja, vemos las pruebas no treponémicas. Estas van a incrementar, a incrementar. Con el paso del tiempo, si no hubiera tratamiento, pudieran ir disminuyendo. Las no treponémicas. Estas vemos que en cuanto reciben tratamiento, negativizan. Una vez que se inicia el tratamiento, la idea es que negativicen. A diferencia de las pruebas treponémicas que a pesar del tratamiento, permanecerán positivas. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. Bueno, pues vamos a hablar sobre algunas generalidades. Sabemos que si no se trata, la sífilis puede tener una serie de manifestaciones tardías significativas que incluyen complicaciones cardiovasculares, homosas y neurológicas. Ahora, un título no treponémico justo antes de iniciar la terapia es necesario. Acuérdense que esto nos va a servir como monitoreo. Entonces, hay que solicitarlo justo al momento del inicio del tratamiento. Puede incrementar. O sea, si se toma una semana o dos semanas antes del inicio del tratamiento, puede haber variación. Entonces, lo más cercano al inicio del tratamiento. La penicilina sigue siendo el tratamiento de elección para todas las etapas de sífilis. Cuando hay alérgicos a la penicilina, de entrada hay que corroborar una alergia real. Y los agentes alternativos incluyen las tetraciclinas, septriaxona y acitromicina. Esta última con alto riesgo de falla al tratamiento. Aquí puse estos esquemas que son tomados del UpToDate, donde, bueno, nos habla. Ya dijimos que la sífilis temprana considera a la sífilis primaria, a la secundaria y a la latente temprana. El tratamiento de elección es la penicilina jevenzatínica, 2.4 unidades intramusculares una sola vez. Las alternativas serían con doxiciclina, ceftriaxona o tetraciclina o bien amoxicilina con provenecito. El monitoreo después del tratamiento, bueno, normalmente se recomiendan monitoreos 6 a 12 meses. Ahorita lo vamos a comentar. Y normalmente los pacientes con VIH requieren un monitoreo un poco más estrecho. En la sífilis tardía, que está incluyendo a la terciaria y a la latente tardía, la dosis de preferencia o el medicamento de preferencia nuevamente es la penicilina jevenzatínica, pero en estos casos vamos a dar 2.4 millones de unidades intramusculares en tres dosis, cada semana en tres dosis. Entonces, para que se acuerden, la temprana una sola dosis y la tardía tres dosis semanales. Alternativas igual, doxiciclina o ceftriaxona, pero por periodos más prolongados. También hay que hacer aquí, cuando ya son tardías, un seguimiento un poco más prolongado que ahorita comentaremos. Hablando de neurosífilis, bueno, la neurosífilis definitivamente requiere igual un tratamiento intravenoso con penicilina G, pero a dosis de 4 millones de unidades cada cuatro horas. Esto sería de 18 a 24 unidades en infusión continua, por 10 a 14 días, ¿ok? También puede ser alternativa la penicilina G procaínica, 2.4 millones, más provenecid oral, cuatro veces al día, por 10 a 14 días, ¿ok? Si hubiera aquí posibilidad de alergia a la penicilina, aquí inclusive se considera desensibilizar al paciente para tratarlo con penicilina y de OK ante una neurosífilis. La alternativa pudiera ser ceftriaxona, pero se considera incluso desensibilizar al paciente. Aquí el monitoreo clínico igual se hace con pruebas no treponémicas y depende del estadio de la enfermedad. Si hubiera síntomas persistentes incluso el monitoreo a través del líquido cefalorraquídeo, estaría indicado. Entonces, el monitoreo está obligado siempre, un control clínico y serológico. Lo esperado es ver disminución de cuatro veces en el título no treponémico, equivalente a un cambio de dos diluciones. Esto es, si el inicial fue positivo 1 a 16, esperaríamos o hablaríamos de una respuesta favorable si en el control vemos una positividad en 1 a 4. Si la inicial fuera de 1 a 32, esperaríamos igual una respuesta favorable si el paciente reportara 1 a 8. Con el tiempo, la mayoría de los pacientes tratados con éxito por sífilis experimentan cero reversión, que desaparezcan los anticuerpos. ¿Con qué frecuencia los voy a monitorizar? Bueno, los pacientes no infectados por VIH con sífilis temprana, se recomienda controles 6 y 12 meses después del tratamiento. Cualquier momento, si hubiera síntomas clínicos que reaparecen, habría que hacer un control en ese momento y la respuesta adecuada la esperamos a los 12 meses. En pacientes no infectados por VIH, pero con sífilis tardía, deben someterse a pruebas serológicas de seguimiento a los 6, 12 y 24 meses. Esto porque la respuesta adecuada puede verse hasta dos años después del tratamiento cuando ya es una sífilis tardía. Los pacientes con neurosífilis requieren igual la monitorización clínica y serológica con la misma frecuencia, pero el monitoreo de las anormalidades de líquido cefalorraquidio pudiera también estar justificado, si hubiera todavía alguna persistencia de síntomas. La sospecha de falla de tratamiento la tenemos cuando los títulos no treponémicos no disminuyen cuatro veces o más o incluso hay un aumento documentado de cuatro veces después de una disminución inicial. Ante este escenario hay que pensar en reinfección, en una respuesta lenta al tratamiento, falla a tratamiento o una enfermedad del sistema nervioso central que no está diagnosticada. Ante esta situación, que estuviera a nivel de sistema nervioso, pues evidentemente el paciente requiere el tratamiento que mencionamos. Esta situación es muy de examen, les gusta, es una pregunta frecuente de examen y es la reacción de Jerich Herheimer, que es una reacción febril aguda que debe comentarse en los pacientes, consiste en cefalea, miangias, que puede darse 24 horas posteriores al tratamiento. Lo más frecuente es que se vean pacientes con sífilis temprana en tratamiento, el manejo es con antipiréticos y no es tan poco frecuente, llega a presentarse hasta en un 10 a 35% de los casos. Casos más graves pueden causar meningitis, dificultad respiratoria, disfunción renal y o hepática, alteraciones del estado mental, accidentes cerebrovasculares, convulsiones y contracciones uterinas en el embarazo. Entonces esto es importante igual contemplarlo, no hay un tratamiento que pueda prevenir, de hecho no está tan del todo claro explicado el motivo, pero bueno, se cree que es por la destrucción masiva de las bacterias, la fagocitosis acelerada, igual que se da por los polimorfonucleares, que se genera este tipo de reacción. Entonces, con esto terminaríamos el tema de sífilis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!